Desde tiempos inmemoriales, los pueblos indígenas han identificado los equinoccios, solticios, correspondientes a la trayectoria del sol, examinando el comportamiento de su entorno natural. De acuerdo a esas observaciones, trazaron calendarios anuales que les permitieron llevar una convivencia armónica con la naturaleza. Fecha clave en esta concepción del mundo es el solsticio de invierno, que marca el inicio del nuevo ciclo, la nueva vida. Cada 21 de junio, en la cosmovisión aymara, marca esta fecha tan importante conocida en el mundo andino como Vilkakuti o Machajmara. La Universidad Arturo Prat de Quique, a través de la carrera intercultural bilingüe, también se sumó a esta conmemoración, por lo que el pasado 20 de julio en la ciudad de Quique se llevó a cabo el seminario Taller Machajmara, organizado por la carrera Generación 2014. La actividad comenzó con la tradicional Pahua, ceremonia orrogativa aymara, en la cual participaron autoridades, la coordinadora de la carrera, alumnos e invitados especiales. Para dar la bienvenida oficial, la coordinadora del programa de EIB, Doña Celia González-Estay, de la Universidad Arturo Prat, manifestó que esta actividad se enmarca en un proceso de sensibilización de esta fecha para la comunidad universitaria y regional. Como primera ponencia, el abogado Edi Burgos, de Bolivia, habló sobre la aculturación y el colonialismo, explicando los conceptos de colonialidad, exclusión y dominación en los procesos que se dieron frente a las naciones y pueblos indígenas en el pasado. Posterior a la exposición, se pudo apreciar la presentación de un video con la experiencia de Vilcacuti, conmemorado en la localidad de Cariquima, comuna de Colchán, y en el cual fue atentamente visto y escuchado por los asistentes. El colorido y la música de los pueblos indígenas no podía estar ausente. Producto del sincretismo, se mostraron por medio de bailes, un zampo, jóvenes aymaras de la comuna de Altospiso. Posterior a ello, intervino don Javier Vilca, con el tema Cosmovisión y Filosofía Aymara, en donde se tocaron temas como la importancia de la transmisión cultural y los valores del pueblo aymara. Siguiendo con la actividad, dos alumnos de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe, presentaron dos pies de cueca andina variedad precordillerana. Enseguida, don Elías Ticona, lingüista y académico de la Universidad Arturo Prat, trabajó el tema de sistemas económicos de los pueblos indígenas andinos, ejemplificando con el trueque, entre otros. La música andina y la lengua aymara tampoco podía estar ausente de esta actividad, siendo interpretada por un alumno de la carrera oriunda de la comuna de Colchane, quien deleitó a todos los presentes en la víspera del Vilca Kuti. Posterior a ello, el profesor intercultural, don Dev Tadani, expuso su experiencia como docente rural y la importancia del trabajo en la línea de la educación intercultural bilingüe. A continuación de la intervención, se dio paso a una presentación artística de una alumna de la carrera, quien interpretó un hip-hop contextualizado al mundo andino en honor al Vilca Kuti y a las comunidades aymaras. La actividad finalizó con una exposición referida a la alimentación andina y a los alimentos transgénicos. Como de costumbre, los alumnos de la generación se sacaron una foto final. En el cierre de la actividad, doña Celia González-Stay, coordinadora del programa IB, manifestó. Este seminario tuvo como objetivo hacer una espera académica al Vilca Kuti, o Año Nuevo Andino, que comenzará mañana oficialmente en las comunidades de la región de Tarapacá y en el norte de Chile y en todo el territorio de Chile y es muy probable que en América Latina y en muchas otras comunidades. La idea es que los chiquillos de la carrera organizaran esta actividad como una manera de socializar a público en general la experiencia de lo que significa esta espera, de lo que significa el Machangmara o el Vilca Kuti como un nombre, como un concepto que ha estado rondando, yo diría, en los medios de comunicación o en la civilidad. La idea es que los chiquillos organizaron, presentaron a exponentes donde dieron a conocer aspectos que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con la historia, digamos regional y por tanto es también comenzar a empaparse de toda esta información que ellos necesitan para comenzar a reconocer también y a reconocerse en esa identidad. Entonces yo creo que hoy día fue un día muy bonito porque vinieron los padres de familia, vinieron los amigos, estuvieron compañeros nuestros, académicos, estudiantes de otras carreras, vinieron autoridades regionales que de alguna manera nos acompañaron y hemos cumplido con el objetivo de hacer esta socialización. En representación de los alumnos, doña Andrea Carvajal, presidenta de la carrera EIB, manifestó. Bueno, como parte de este curso, formamos este seminario como primer año con la idea de dar a conocer la cultura Aymara, de las presentes, los asistentes, los familiares, se empaparan de esta cultura milenaria, que tomaran conocimiento y además lo más importante de todo, que pudieran traspasar estos conocimientos a otras personas para poder masificarlo. ¿Qué aprendí yo en este seminario? Bueno, de los diferentes temas, uno siempre va tomando nuevos conocimientos, va sacando, comparando con experiencias propias y siento que ha sido de mucha utilidad y espero una próxima oportunidad poder repetirlo con mis compañeros para poder seguir traspasando todo este saber, estos saberes a la comunidad.